En Shalom Alejem, hoy es el día 24 del Homer, cumpliendo el mandamiento del Eterno. Debemos usar las siete virtudes, como lo hemos ido trabajando, las debemos de despertar, ejercitar dos por semana. Estamos en la semana de Netzach, lo permanente, ¿cierto? Así que, pero vamos a la tabla y nos lleva a la vestimenta, nos lleva a esa vestimenta que es Tiferet. Vamos a apoyarnos de una carta muy pequeña, pero que aplica una advertencia, a contender. Contender, sí, así es, contender para defender la verdad, la verdad de los impíos. Y la carta de Judas. Yo sé que te han enseñado los predicadores que la palabra no es para contender, pero eso es una mentira. Sí, exhibir a los mentirosos es importante, todo aquel que es un impío, pero ¿qué significa impío? Bien, vamos a la cita de apoyo en Judas capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice el motivo de la carta, fíjense bien cómo empieza el motivo de la carta. Amados por el gran empeño que tenía en escribiros, acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortados a contender ardientemente por la fe. Sí, oíste bien, contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos, a los escogidos. Algunos hombres, dice pues, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Yeshua. Sí, Judas, el hermano más pequeño de Yeshua, nos dice la necesidad que tenía por advertir. Recordemos que el día de ayer, que es la salvación, sanidad, por medio del perdón de los pecados, de las infracciones, eso significa la reincorporación a ser pueblo de Dios. Dice, al hacer la paz, de nosotros para con Dios, nos pide Judas contender, defender. Pero dice ardientemente, pues nos dice que se han infiltrado hombres impíos. ¿Pero qué es ser impío? Vamos a la imagen, la concordancia exhaustiva Strong, significa sin ley, ilegal, malvado. ¿Sí? La palabra de, a, la palabra a del griego, como particularmente es negativo, o sea, es sin. Y la palabra nomos significa ley, dice sin ley, es decir negativamente. No sujeto a la ley, eso es lo que significa un impío. No sujeto a la ley, a la ley judía, te ponen entre paréntesis porque así lo tienes conocido. Pero no es la ley judía, es la ley de parte de Dios para su pueblo hebreo. Por implicación, un gentil, aquel que no obedece los mandamientos. Yo he oído mucho que dicen, yo soy un gentil. No, yo no soy un gentil. Yo soy un ben israel, un hijo de Israel. ¿Sí? Dice opositivamente. Impío significa, al final hasta abajo dice sin ley. Sin ley. Un transgresor, no se supone que a eso vino Yeshua a liberarnos. Un ilegal, un impío. Entonces, Judas nos advierte de que se han infiltrado los sin ley. Y que están enseñando a no obedecer la ley. ¿Te suena? Te están enseñando a ser impío. A ser un sin ley, un transgresor. ¿Sí? Si regresamos a la cita, ahora ya sabemos el significado de impío. Y nos está advirtiendo que están convirtiendo la gracia, ese regalo, ese perdón de nuestras transgresiones a la ley, la convierten en un hibertinaje. No importa, tú sigue infringiendo la ley. No obedezcas mandamientos. Desprecia los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y así es negar a nuestro Señor. Entonces nos está diciendo ahí, en el versículo 4, Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho tiempo, ¿Sí? Desde mucho antes, estaban marcados para esa condenación. Libertinos, sin ley, ¿Sí? Que están convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Sí? Están negando a nuestro Señor. Al despreciar la ley, despreciar a nuestro Señor Yeshua. Por eso debemos defender la verdad. Debemos contender. Pero para esa obra, en este día del hombre, es importante el conocimiento. Para defender nuestra eternidad, nuestra Netzach. Y sabemos que las buenas obras, como esta que hizo Judas, al advertirnos, ¿Sí? Que así se pierde la Netzach, la eternidad, por seguir a esos sin ley, a esos rebeldes engañadores, que desprecian la ley divina, que desprecian el amor de Dios. Y así, por medio de esta obra, agregar una puntada más, ¿Sí? A una vestidura hermosa, delante del Eterno. Contender ardientemente, por esa fe verdadera. Así como Judas. Hay que denunciar abiertamente la mentira. Pues en este tiempo, en el tiempo de Judas, se tenía entendido quiénes son los impíos. Quiénes son los sin ley, que desprecian los mandamientos de Dios. Y ahora te lo ponen así como impío, y tú dices, ¡Ay, pues una persona mala! No. Esas personas que enseñan libertinaje, van engañando y van siendo engañados. Caminemos en el Omer, defendiendo la verdad. Defendiendo la Torah, defendiendo la obediencia. Te invito a comentar, ¿Sí? En los mensajes. De hecho, suscríbete, dale like, compártelo. Actívale para que, este, la famosa campanita, para que te lleguen los mensajes cuando estamos compartiendo. Acabamos de compartir el de, las tres etapas de la salvación, ¿Sí? Te invito a que, si tienes una duda en las citas, que los impíos se están torciendo, y no sabes cómo defender, con toda confianza comenta tu duda, y te ayudaré a aclarar esa duda, en cualquier cita que estos impíos han torcido. ¿Sí? Para su propia perdición. Es lo que ellos están haciendo. El problema que son mayoría, y el problema es que el engaño es tan grande. Por eso dice, porque estrecha es la puerta, y angosta la senda, que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan, esa puerta. Oremos. Bendito eres, Señor nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado por medio de tus preceptos, y nos ordenaste el cuento del Homer. Tres semanas cumplidas, tercer día del Homer, es decir, día 24 del Homer. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén. Música Música Música